Este año es un año un poquito complicado para Kaiku. Ha habido mucho cambio y la verdad, pues este año se ha querido empezar con un proyecto nuevo, dando más importancia a la gente joven de aquí de la casa y, la verdad, hemos empezado poco a poco y creo que hay plantilla para hacer cositas bonitas y para poder disfrutar en el verano. Ha habido nueve bajas y ha habido nueve incorporaciones. Entonces, nueve para un equipo de traineras es una cifra bastante elevada, por lo tanto, pues bueno, hemos tratado un poquito en pretemporada pues de ir conociendo a todos los chicos, que los chicos también se conozcan entre ellos, que se vayan acoplando y pues nada, pensando un poquito sobre todo en crear buena base para llegar al verano fuertes. Hemos tenido pruebas en las que el resultado ha sido bastante bueno y ha habido otras que nos hemos quedado un poquito ahí con ganas de haberlo hecho un poquito mejor. Más o menos lo que se ha visto es que los que tienen que estar por arriba, pues están por arriba. Hay equipos que se ve también que llevan la preparación también un poquito más retrasada, como puede ser nosotros, otros que las llevan más avanzadas, pero bueno, más o menos en líneas generales yo creo que no ha habido grandes sorpresas en pretemporada. Ondarroa va a ser un equipo a tener en cuenta, que se ve que ha hecho unos años atrás que ha hecho buen trabajo y ahora pues les está dando sus frutos. Y luego Ares, pues la verdad es que fue la gran sorpresa del playoff, demostrando que tanto Enmar como Enria se supieron defender muy bien. Un equipo de gente joven, gente ligera y que saben hacer las cosas bien. Entonces, pues hace falta verles un poquito ahora en la ACT el tema de viajes, dos regatas todas las semanas, a ver cómo son capaces de verse ellos ahí. Con todos los cambios que ha habido en la plantilla, creo que poder estar en tanda de honor, disputando las banderas, yo creo que sería un muy buen resultado. Yo creo que ahí el abanico creo que se abre bastante, porque yo creo que tanto Urdaibay, como el mismo Ondarribi, el mismo Orio, el mismo Kaiku, el mismo San Juan, son equipos que van a estar arriba a cualquiera de ellos. Ahora mismo ya los equipos, la mayoría de ellos, las temporadas se planifican casi, digamos, para hacer una liga lo más regular posible. Luego, según cómo te va la liga, pues puedes dedicarle un poquito más de tiempo al tema de preparar campeonatos, conchas, pero en principio todo el mundo se prepara para llegar a julio ya a un nivel muy alto de forma. quizás destacaríamos el tesón, la lucha, gente muy brava, que no se da nunca por vencidos, entonces yo quizás sería la principal que destacaría del club.